Hola, soy Victoria Abril. Seguro que me reconocen por mis múltiples trabajos en cine y televisión, pero no estoy aquí para hablarles de mi carrera ni de mí, sino para explicarles un plan innovador con el que podrán ganar dinero desde casa y sin apenas esfuerzo. Anda, esta chica es... esta... trabaja muy bien. La Victoria Abril lo acaba de decir. Pero debo advertir que están a punto de recibir una información que cambiará el curso de sus vidas y para la que tienen que estar preparados. Así que, antes de seguir adelante, por favor, piénsalo un instante. Páralo. A mí esto me da mucho miedo, nena. Pues te vas a la cocina. ¿Estás segura? Completamente. Tú sabrás lo que haces. Está bien, sigue ahí. Entonces, ya no hay marcha atrás. ¿Qué pasa?